Entiendo que tengas una admiración hacia mí, porque tal vez no puedas ser, ni nunca podrás ser como yo. No vas a tener todos los atributos que yo tengo, al buen entendedor, pocas palabras lo que estoy diciendo. Tú dices que no he pisado una universidad, para tu información sí lo he pisado. He estudiado ingeniería en marketing. Tal vez no comunicación, pero tú te fijas de mí. Fíjate alrededor tuyo, las personas que tienes al lado. Y con respeto, porque jamás me voy a meter con tu sexualidad, porque lo que se ve no se pregunta, pero a mí no me interesa. Lo que hagas, dejes de hacer, si lo entregas o no lo entregas, es tu problema, es tu vida. Y si yo la tengo escaldada, pues qué bueno, porque la aprovecho y la uso.